Los actos comenzarán el 1 de diciembre a las 7 de la tarde en la sede belenista en la calle Lanzarote a espaldas del mercado Hotel Garrido con la inauguración del Belén Monumental que instalan cada año y el pregón que en esta ocasión ofrecerá el profesor Andrés Bolufer. Para este año tenemos un reto difícil puesto que es una renovación total de lo que es el Belén, de lo que hemos puesto en años anteriores con una escenografía diferente, una tipología diferente y esperemos que sea del agrado de todo el mundo. El nacimiento podrá ser visitado por el público todos los días hasta el 5 de enero en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 y media de la tarde a 9 de la noche con entrada gratuita. Los días festivos permanecerán cerrados. Los responsables municipales han agradecido a los belenistas la labor que desarrollan en defensa de esta tradición así como la colaboración que la entidad presta al consistorio a la hora de organizar actividades como la instalación del Belén en el ayuntamiento. A la Asociación Oro, Incienso y Mirra por la labor que desempeñan y este año alcalde doblemente porque son los que van a poner el Belén en el ayuntamiento. Así que hemos vuelto a recuperar que lo pongan y bueno pues agradecerle y también como recalcar como ha dicho Juani es el lateral del mercado del Hotel Garrido en la calle Lanzarote para que todo el mundo puedan visitarlo porque además tienen concertado con los colegios que vayan a visitarlo y ellos gustosamente les van explicando. El alcalde ha querido resaltar la dedicación y creatividad que la asociación le pone cada año a la elaboración del nacimiento en el que trabajan prácticamente durante todo el año para que llegada la fecha pequeños y mayores disfruten del resultado.